Curiosidades y más presenta Geraldine Bazán es criticada por ignorar a reportera. La actriz mexicana Geraldine Bazán es acusada de tener un comportamiento que dejó mucho que desear con una reportera de Suelta la Sopa, a quien ignoró durante la promoción en Nueva York de su nueva película titulada Los Leones, la cual protagoniza y filmó en República Dominicana. Durante el evento, Geraldine Bazán dejó con la palabra en la boca a la reportera que la esperaba para entrevistarla. La actriz es muy amable y atenta con los medios de comunicación e incluso aceptó conversar con varios, pero parece que prefirió no hacerlo con Suelta la Sopa. La reportera, Grey Disgill, reclamó que Geraldine Bazán pasó de largo, lo cual desató un momento sumamente incómodo. La actriz fue juzgada como soberbia por dicha actitud y la reportera mencionó en redes sociales su postura ante lo sucedido. A mí me pareció un desplante feo e innecesario, aunque no lo tomo personal. Si no quiere dar entrevista, que no nos invite al evento entonces. Siempre hago mis entrevistas de una forma muy respetuosa, aun cuando me toca preguntar algo relacionado con la vida personal, que no fue el caso porque ni siquiera le pude hablar. La admiro como profesional, como mujer y entiendo su sensibilidad ante este proceso doloroso, pero creo que hay mejores maneras de proyectarse. Por ejemplo, ante una pregunta incómoda, que tampoco fue el caso, siempre puedes decir, no quiero hablar del tema. Y listo, bendiciones para ella y ojalá podamos hablar en otra ocasión, escribió la reportera en redes sociales. Y el Aldín Bazán ha vivido momentos tensos con Suelta la Sopa, ya que el presentador Jorge Bernal señaló que debería aclarar abiertamente los cuestionamientos que se le hacen sobre su vida personal. Geraldín Bazán es un artista que se caracteriza por tratar de cuidar al máximo su privacidad. Sin embargo, el escándalo con su ex esposo Gabriel Soto, quien comenzó un romance con la actriz rusa Irina Baeva, ha hecho que todos los reflectores estén encima de ella. La actitud de la actriz ante las cámaras de Suelta la Sopa ha dado de qué hablar, ya que se especuló mucho al respecto. Los fans de Geraldín Bazán salieron en su defensa y aplaudieron lo que hizo e incluso señalan que fue amable y educada, ya que consideran que el medio persigue demasiado a la actriz haciéndole las mismas preguntas sobre su vida íntima y que alaban demasiado a Gabriel Soto y a la rusa. Siempre terminan preguntándole por su ex. Buen y merecido desplante, se llenan la boca hablando de ella todos los días, aseguran los internautas. ¿Crees que Geraldín Bazán hizo bien al ignorar a la reportera? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.